John, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Lo vamos a medir, pues. Con el multímetro. Ah, ya. Buenas, buenas, mis panas. Un saludo para todos. Sean bienvenidos a este nuevo video del curso de reparación de celular. Venimos por aquí. Creo que estábamos un poco perdidos, ¿verdad? Este curso va como que lento, pero seguro. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la medición. No vamos a medir con esto, sino que vamos a medir con esto. Entonces, esta es una nueva temporada de este curso de servicio técnico. Así que, no te lo pierdas. Mediciones. La medición, entonces, es el proceso a través del cual se compara la medida de un objeto o elemento con la medida de otro. Para esto, deben asignar distintos valores numéricos o dimensiones utilizando diferentes herramientas y procedimientos. Muy bien, nosotros en la telefonía celular medimos, medimos, medimos. Pero, ¿qué medimos? Eso es lo que nosotros vamos, entonces, a aprender acá. Como es un curso básico, vamos a aprender a medir cosas básicas como, por ejemplo, la batería. Tal vez un resistor, un capacitor, tal vez un diodo. Podemos medir ese tipo de cosas. Entonces, es importante que presten mucha atención a lo que vendrá a continuación. En esta oportunidad, vamos a hablar acerca del multímetro. El multímetro, entonces, es un aparato de medición que vamos a usar. Todos los técnicos tenemos que usar el multímetro. Y por acá vamos a mostrarles varios tipos del multímetro que existen para que, entonces, ustedes puedan ver qué tipo de multímetro se pueden comprar. Entonces, por acá, como pueden ver, tenemos, por ejemplo, vamos a comenzar por el más pequeñito. Comenzamos por este señor acá, que es un multímetro. Esto es un multímetro sencillo que podemos conseguir. Es un multímetro, lo podemos llamar de rango manual. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es de rango? Mira, quiere decir, entonces, que este multímetro va a tener estos numeritos que están acá. Y cada vez que yo quiera mover, quiera poner algo, yo tengo que estar moviendo, moviendo, a la hora que yo vaya a seleccionar. Tenemos este multímetro que está acá. Otro multímetro también pequeño, pero no por el hecho de que sea también pequeño. No quiere decir que sea más malo o menos malo que el otro. Este multímetro es un multímetro autorrango. Pueden ver acá, mira, acá hay una diferencia entre estos dos. Si ven, este tiene más números que el que tiene este. Entonces, este es un multímetro de rango manual y este es un multímetro autorrango. ¿Qué quiere decir? Que este multímetro, cuando yo lo coloque, por ejemplo, en volts, este multímetro va a poder medir cualquier valor que él pueda percibir, desde cero hasta infinito. Entonces, yo lo puedo colocar acá en vol y listo. Pero, entonces, este multímetro que está acá, yo, para colocar y, por ejemplo, medir volts, por ejemplo, tenemos acá 20 volts. Si no voy a medir 20 volts, lo voy a medir más, tengo que ponerlo en 200 volts o 600 volts y así sucesivamente. Esto, entonces, vamos a hacer como si fuera, por ejemplo, un carro. Yo lo hago con este ejemplo y como si fuera un carro de esos manual, que yo le pongo una velocidad y voy y de ahí puedo llegar hasta China, ¿sí? Y el otro sería, entonces, un carro de esos sincrónicos mecánicos que yo tengo que estar metiendo, entonces, la velocidad para ir avanzando. Entonces, eso más o menos como los ejemplos que podemos tener entre estos dos multímetros. Si tú me preguntas con cuál multímetro puedes comprar, cualquiera de los dos puedes comprar. Puedes comenzar tanto con este como con uno de este o puedes comenzar, por ejemplo, con uno de este o de repente quieres comenzar con uno de este o de repente quieres comenzar con uno de este o con uno de este. Si ven, tengo muchos multímetros acá para mostrar y todos los he usado. Todos los puedo usar. No hay ningún problema en, por ejemplo, que yo pueda usar uno o el otro. La cosa está ahora en que cuál se me va a ser más fácil para trabajar o se me va a ser más difícil. Si quieres trabajar y buscar la forma más fácil, podemos usar un multímetro autorrango como este, que no tengo que estar moviendo la perillita cada vez. Cuando lleguemos a medir, por ejemplo, los resistores, yo tengo que saber el valor exacto del resistor para poder usar entonces y mover acá. ¿Sí? Mover esto, mover esto, mover esto. Lo voy a poner ¿dónde? En Ohm. Entonces, yo tengo que ponerlo acá. Mira, en este que está aquí. Ahí lo vamos a colocar. Pero como ven, dice 200, dice 2000, dice 20, dice 200K o 20K. Entonces, yo tengo que saber cuál es la medición de ese resistor para poder yo colocarlo en la escala normal. ¿Lo podemos usar? Claro que sí lo vamos a usar. Vamos a aprender a usar este, como también vamos a aprender a usar este. El costo, sí, entonces cambia porque este multímetro es mucho más económico que uno de este. Entonces, si tú no tienes mucho presupuesto para arrancar, puedes comenzar con un multímetro que sea entonces de estos manuales de rango. Un multímetro como estos que están acá. Sí, sencillo. ¿Ok? Puede costar, ¿qué? 10 dólares, 5 dólares, no sé, dependiendo de dónde estés. Y si ya entonces tú quieres ya comenzar bien y tienes el presupuesto suficiente, puedes comprar entonces un multímetro de este autorrango que va a ser una inversión. Si comienzas con este, vas a invertir poco, pero después con el tiempo te vas a dar cuenta que vas a necesitar un multímetro como este. Entonces, si tienes, haz una sola inversión y listo. Entonces, como pueden ver, tenemos varios multímetros acá. O sea, ese es el primer aparato de medición que nosotros vamos a tocar en lo que sería esta nueva etapa de lo que es el servicio técnico que vamos a hablar acerca de mediciones. Vamos a aprender a usar muy bien el multímetro. Vamos a ver cada una de sus funciones y vamos a medir entonces componentes o, por ejemplo, la batería o qué sé yo a continuación y lo que vengan los videos entonces próximos. Así que no te pierdas el próximo video porque ya vamos a comenzar a usar este tipo de multímetro. Recuerda, multímetro autorrango y multímetro de rango manual. ¿Cuál de los dos vamos a comprar? Bueno, cualquiera de los dos. Así que nos vemos.